Bueno, estamos con el papá que dijo que es muy cierto de sacar el cárcel de Bogotá. ¿Qué significa este tiempo? Don Carlos, una alegría inmensa. Después de muchos años de sacrificio, de goma, de sacar tiempo para esto, compartirlo con mi papá que es el mejor papá del mundo y mis mejores amigos. No tiene nombre estar acá, hoy con él acá. Con toda mi familia, muy bien acompañado. La potranca hizo una gran presentación y son muchos años de crianza, de esfuerzo. Son más de 10 años que llevamos en esto, Don Carlos. Usted ha sido testigo de esto. Doctor, criar caballos es muy difícil, pero criar hijos y bien criados es más difícil todavía. Esta noche usted tiene un hijo muy bien criado y una gran potranca que va por su hijo. ¿Qué significa eso para usted? Lo más grande del mundo. Yo lo metí en el mundo de la medicina y él me metió en el mundo de los caballos. Y hoy, después de perseverancia, luchas y esfuerzos, mañana va a ser un oftalmólogo. Y hoy ya es un criador grande y tenemos ya varios caballos en pistas. Eso es importante. Y sobre todo, ha sido la perseverancia y el trabajo consistente. Doctor, coja de palabras, ¿qué significa ver un hijo como el que usted tiene a Daniel? Y ver esa felicidad de un animalito de 37 a 38 meses, criado y levantado en su casa, le ha generado en esta mesa hoy. Eso le decía, eso no tiene valor, eso es inigualable. Ver querer nacer, crecer la potranca y ver a Daniel pegado de él. Que muchas veces casi amanecía en la pesebrera y hoy es el triunfo de él. Con críticas, con dificultades, porque a veces en esto no todos son tan gomosos. Y Daniel, con su tenacidad y perseverancia, como en todo, hoy lo logró y va a ser muy grande. Tanto en la medicina como en la crianza de caballo. Y, don Carlos, quiero aprovechar para darle la gracia porque ha sido usted un apoyo para Daniel. Y usted sabe el cariño que él le tiene y el aprecio y el respeto. Usted sabe que, Daniel, no lo puedo querer tanto porque usted no lo quiero. Bueno, con eso ahí. Daniel, aquí le dedicamos a decirte que es el triunfo de esta mancha. Don Carlos, no, primero a Dios, a mi familia, a mi esposa, que me han apoyado y me han acompañado en este proceso. Que ha sido de mucha perseverancia, con subidas, con bajadas, con dificultades a veces, con esfuerzo, con ir criando de a poquito. Ver nacer, crecer una potranca después de tanto tiempo y verla ganar acá del grupo también de trabajo. El cuidador, don Jorge, que hace parte ya de la familia. Héctor, que es un gran chalán. Más que un chalán, se convierte en amigo. Esto es una felicidad muy grande. Muchas gracias. Daniel, alrededor de esta potranca esta noche he sido testigo de verlo a usted, con su papá, con su hermano, con su primo, con sus amigos. Y tuve la oportunidad de ver casi llorar al padre de Héctor. ¿Qué significa que usted, todas las actitudes que tiene como ser humano, las esté rodeando para agrupar un grupo de seres humanos alrededor de esta potranca? Don Carlos, esto se vuelve un grupo muy grande, donde se involucran familias de todo el equipo de trabajo. Ver acá a un Jorge, el cuidador, con su hijo. Ver a Héctor, nuestro chalán, con su papá. Estar con mi papá acá, con mi hermano, con mi familia. Mi esposa no me pudo acompañar hoy por estar en un congreso, pero sé que desde allá me hace fuerza. Todos nos ponemos alrededor de un caballo de la crianza, del cariño que irradian ellos y siempre el bienestar equino alrededor de ellos. Realmente que nos unimos como familia y lo más importante es esto, compartirlo todos juntos. ¿Cuál es la diferencia de cómo se levantó hoy a cómo se va a acostar? Hombre, estos días me he levantado un poco cansado, como le digo, de subidas, de bajadas en esto de la crianza, porque hay días que no han sido fáciles. Pero, oye, esto es una alegría, una recompensa a más de diez años de esfuerzo, ir criando, ir haciendo pinitos con esto. Que el camino aún es largo, apenas estamos empezando, pero es un buen comienzo, da ilusiones y fuerza para seguir adelante. Doctor, así es, que lo disfruten. Muchas gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar.